Buenas tardes mis niños hermosos, papitos, vamos a hacer el trabajo de arte del día de hoy. Para eso vamos a utilizar cuatro hojas BOM y las vamos a unir de la siguiente manera. Hemos unido las dos hojas, así en posición vertical. Ahora estas dos vamos a unirlo otra vez aquí, con la silicona. Muy bien, ya hemos unido las cuatro hojas BOM, ahora sí vamos a pasar a formar la parte del chullito, porque vamos a armar el chullo de nuestro amigo campesino. Vamos a armar como si estuviéramos haciendo un barquito. Yo sé que muchos de los papitos saben cómo se arma un barquito, entonces vamos a doblar por la mitad, ya, por la mitad. Y luego vamos a doblar por el medio, para dejarlo marcadito aquí. Ahora abrimos. Como ya nos quedó marcadito aquí, vamos a unir eso hacia abajo, como un triangulito, así. Bien marcadito, igual el otro lado. Ahí. Bien marcadito, los dos tienen que estar juntitos, ya. Juntitos. Lo hacemos con paciencia, bien marcadito. Y estas dos hojitas que nos quedan, uno lo vamos a abrir hacia adelante y el otro hacia atrás. Listo. Ya está. Ahora, cuando abrimos, miren, nos van a sobrar estos lados, el derecho y el izquierdo. Los metemos hacia adentro y lo vamos a pegar, igual el otro lado. Así nos va a quedar nuestro gorrito del amigo campesino. A ver, miren cómo me lo coloco de esta forma. Ahora solo nos faltan los detalles. Y es ponerle aquí los pompones de lanita y pintarlo con grafismos, así como hemos pintado el ponchito. ¿Ok? Vamos a pintarlo. Vamos a hacer un pequeño círculo con la ayuda de la tapa de... Puedes usar la tapa de tu témpera, ya. Y lo vamos a recortar en un pedazo de cartón para que ahí podamos hacer los pompones con nuestras lanitas de colores. Puedes usar la lanita del color que tienes en casita. ¿De qué forma vamos a enroscar nuestra lanita de esta manera? Así. Enroscamos. Enroscamos, enroscamos, enroscamos. Varias veces, así. Damos vuelta. Esto pueden hacer los niños solitos ya de ayudarles a enroscar muchas veces para poder armar el pompón. Así. Tenemos que tener en total tres pompones. Listo. Ya hemos enroscado más o menos 30, 40 vueltitas. Ahora sí, vamos a retirar aquí de nuestro cartoncito y vamos a amarrarlo aquí en el medio. Ya. Amarramos un pequeño nudo. ¿Ves? Ya está. Y ahora con nuestra tijerita vamos a recortar por el medio de ambos lados. Así. Muy bien. Cortamos, cortamos. Ya está. Casi listo. Igual cortamos en el otro lado también. Listo. Ya está. Ahí está. Miren. Nos quedó nuestro pomponcito. Ahora sí, este pomponcito cuando ya hemos terminado, lo peinamos con nuestras manitos. Terminado de decorar, vamos a colgarle uno aquí, el otro en el otro extremo y uno arribita. ¿Ok? No se olviden mandarme la foto de su gorrito terminado. Y mañana nos conectamos con nuestro ponchito y nuestro gorrito del amigo campesino. Chao, mis niños. Nos vemos. Chao, mis niños.